En religión, el ego se manifiesta como el diablo. Y, naturalmente, nadie se da cuenta de lo listo que es el ego, porque creó al ego para que pudiéramos culpar a alguien. Si hay una regla, puedes saltártela. Si hay una ley, puedes violarla. A partir de ahora me saltaré todas las reglas. Hay algo acerca de ti que no sabes. Algo que negarás siquiera que exista, hasta que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Ok, mi gente. Esto es pura sangre y FX Crew. Valencia representa con Lorendi. Juega suyo. Es hora del juego sucio. Game over. Lorendi, no estamos hablando del karma, sino de pasta en sus bolsillos. Firmas a mierda y estarás toda la vida arrepintiéndote de haber puesto al culo, perdona que te diga. Y aún así firmas, el rap una mina. De frikis moldeables en cada esquina. Soñando con la cima. Da que pensar en caso, da pena, mira. Aquí da igual el rap y no la prima. Esa peña te arruina. Vas de que te comes el mundo y apenas te cabe. Tu culo en tu cuarto de mierda en la casa de tus padres. Ven que te lo explico. Si eres un flaude, luego no vengas de que os vino grande. Esa como un pura sangre. Música es más que cualquier sello, más que toda la pasta del mundo, más que esa pose de chungo. Dilo más que tus asuntos. Música es más que tú y tus putos trucos. Tú tienes la pasta. Yo seré inmortal y tú no. Ok, gente. Esto es pura sangre. Hablando claro de la industria. Fuck tu industria. Tú tienes claro. You know, homie. Que no te tomen el pelo. Pura sangre. Tú tienes ti. Tú tienes la dialeja mecánica. Hey, check it out. Tengo a mis veinte fiables pendientes de las traiciones que penséis. No hay confianza si miente. Mis perros sacan dientes. Los encienes, entiendes. En una industria infectada de falsedades siempre. Échate a lo fácil, primo. Sal de mi camino. Firma tu olvido. Nunca he entendido esa afición por críos. Yo sé que te has vendido y tu problema es criticaste a ti. Hoy te distribuye discos. Tu juego está perdido. Resistencia yo y mis tipos. Somos reales y eso nos distingue de tu circo. Tú ya no vales pero te dan bombo y ganan kilos. Alo David, bravo. Hablo bien claro y te explico. Que los artistas en la industria solo estáis dormidos. Más motivos para exprimiros desde el triunfo al olvido. Si no das beneficios estás perdido. Negocios mueven los hilos. De retrasados en busca de un disco. Deors de la aleja mecánica. Negocios lanzó a la vida. ERF R cancelled el video. que despedirte de él.